¡Hagas tampo, güey! ¡Adelante, Bart! ¡Toma apocalipsis! ¡Vamos! ¡La tienes tan rica que nadie se dará cuenta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es que está Mario diciendo a Bart que la tiene rica, güey? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Adelante, Bart! ¡Toma apocalipsis! ¡Vamos! ¡La tienes tan rica que nadie se dará cuenta! ¡Ok, ok, ok! ¡Ya, ya, ya!